Bueno chavales, pues estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y hoy he decidido subir este vídeo porque estamos a punto de alcanzar ya la cifra de 10.000 suscriptores Y he pensado, pues por qué no hacer un pre-especial, ¿no? Y estoy aquí con mi compañero Aitor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos a hacer un reto, entre comillas Vamos a hacer un vídeo probando las judías mágicas estas de Harry Potter Que en verdad, bueno, no son las de Harry Potter Pero saben bastante mal Así que nada, vamos a empezar A ver No sé, es que... Bueno, esta puede estar buena Esta puede estar rica Toma, mira ¿Qué tal? Está buena Vamos ¿Qué tal? Aquí sabe ¿Qué tal? Vomito ¿Vomito? No, es que yo Ojo Joder, si huele hasta aquí, tío Joder, si huele hasta aquí, tío Dios, está malísima, tío Su puta madre Estoy llorando, macho No sé si se apreciará Parece que por cada color hay una buena y una mala ¿Qué sabe? Huevo podrido Joder, si huevo podrido, amigo ¿Cómo huele, tío? No Huele mal, tío Hot Sabe como a tierra, tío Qué asco, tío No, no No, no No Están mal, la verdad que está más tarde más El científico Es el científico Tengo una mezcla de sabores en la boca ahora mismo Adiós Pues la luz Joder Aguanta, aguanta Esa es un poquito de seguro, tío Su puta madre Adentro Tengo una mezcla de sabores en la boca Tengo una mezcla de sabores en la boca Como al chicle de este que se estiraba Primero Un chicle boomer Qué rico La última que me tomo ya, eh Ojo Ojo Qué rico, tío Dale Venga La última Pa' dentro Qué pobre Aquí sale ¿Qué tal? Aquí sale Bueno pues hasta aquí probando judías mágicas de estas raras de Dragon Ball, todavía quedan para un reto más, o sea que si os ha gustado denle a like y si queréis otro reto más, pues otro reto, otro vídeo igual que este probando judías de estas asquerosas pues lo haremos y tengo la boca que me sabe a ti, que te sabe a ti la boca, mal. Yo tengo aquí como 800 sabores distintos, he pillado una a vómito que es que estaba muy mala, muy mala, o sea muy mala. Así que nada, pues por aquí terminamos el vídeo, espero que os haya gustado, si ha sido así podéis darle a me gusta, comentar, compartirlo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.